A dos días del debut de Brasil en el Mundial de Rusia 2018, Neymar se definió como, el mejor jugador del mundo, pues el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, son de otro planeta, y no cuentan en la lista. Modestia aparte, hoy me siento el mejor jugador del mundo. Messi y Cristiano Ronaldo son de otro planeta, entonces soy el número uno, declaro riendo a, Desimpedidos, un canal brasileño que se emite en la plataforma Youtube. Un poco más serio, dijo que intenta, estar siempre entre los mejores, pero que su meta ahora no es consagrarse como el número uno, sino, ganar el Mundial, de Rusia con Brasil. Neymar reiteró que, como demostró en los dos últimos amistosos de la selección, está plenamente recuperado de la lesión que sufrió en febrero pasado en un partido del Paris Saint Germain. Estoy bien. Estoy perfecto. Al principio daba miedo hasta patear el balón, pero eso ya está olvidado, aseguró Neymar. El delantero apuntó que llega a Rusia, mucho más maduro, que cuando disputó su primer Mundial, jugando en casa con Brasil, que cayó por un escandaloso 7-1 en semifinales frente a Alemania, en un partido que no jugó por lesión. Brasil debutará en Rusia 2018 el próximo domingo frente a Suiza en Rostov, jugará ante Costa Rica el día 22 en San Petersburgo, y concluirá su participación en la primera fase el 27 de junio frente a Serbia, en un partido que se disputará en Moscú.